Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo puedes eliminar una cuenta en la aplicación Tu o reactivarla. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Utilizar la plataforma Tu es excelente para ser amigos o incluso conseguir citas, pero en muchos casos deja de serlo cuando ya se tiene una pareja o simplemente no se quiere usar más la red social. En estos casos es recomendable eliminar la cuenta creada en Tu, por lo que hay que realizar una serie de pasos de forma correcta para poder hacerlo. Para comenzar lo que debes hacer es abrir la aplicación de Tu desde tu dispositivo móvil para acceder a la cuenta. Al estar dentro de ella hay que presionar sobre el icono de notificación que está a la derecha del menú inferior para ingresar al centro de actividad. A continuación se debe tocar sobre la foto de perfil ubicada en la esquina superior. Estando allí hay que pulsar luego en el engranaje de arriba para entrar a la configuración. Entre las distintas categorías que aparecen en ese sector se tiene que presionar sobre cuenta. Luego hay que tocar en el apartado estado de cuenta y seguidamente se debe pulsar sobre la opción elimina tu cuenta. Al hacer esto la app nos solicitará que seleccionemos un navegador de los que están instalados en el dispositivo para continuar. Posteriormente se abrirá una pestaña donde se reflejarán unas opciones entre las cuales se debe seleccionar en la que dice borrar cuenta y luego tocar en continuar. Después hay que volver a pulsar en borrar cuenta y aquí se tiene que elegir la razón por la que se está realizando el proceso de eliminación. Por último hay que desmarcar la casilla de manténme informado sobre las mejoras del servicio y de cualquier oferta especial en un futuro. Para luego presionar sobre continuar. De esta forma se habrá borrado con éxito. En el caso de que se desee reactivar para volver a utilizarla entonces tan solo tienes que entrar a la app de tú y escribir nuevamente la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta para así iniciar la sesión. Al intentarlo te deberá aparecer en pantalla un aviso indicando que la cuenta ha sido eliminada y aparte te aparecerá una opción llamada reactivar la cual debes pulsar para que de esa manera puedas restaurar tu cuenta nuevamente. Esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.